Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 19 Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, Os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Entonces le fueron presentados unos niños, para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? le dice él. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dísele el joven, todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Yo os aseguro, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el oco de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Yo os aseguro, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno, y heredará vida eterna, pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este capítulo 19 da inicio con la indisolubilidad del matrimonio, sacramento de amor, sacramento donde se consagra el hombre y la mujer como familia, ante la presencia de Dios, para llevar a sus hijos por el camino de los sacramentos, para llevar a sus hijos por el camino de la educación de la fe. La indisolubilidad del matrimonio, lo Jesús lo expresa de una manera muy clara, para que lo podamos entender, para que tú, hombre y mujer, también lo puedas entender. Cuando le preguntan a Jesús acerca de si puede el hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera, Jesús le responde, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? Aquí presenta lo esencial de ser una familia de el hombre y la mujer. El hombre dejará todo y se unirá a su mujer para que puedan formar una familia. Esa familia que empieza también a dar sus frutos a través de la procreación de los hijos. Hoy en día, pues, término familia, pues, se está viendo mal interpretado, o alguna persona quiere colocarlo en una relación muy que no va de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Quieren colocar como familia, hombre con hombre, criando unos hijos, o mujer y mujer criando unos hijos, y se le da el título de familia. Y resulta que eso no es familia, eso va en contra de lo planteado por Dios. Por eso la familia es un tema importantísimo, y la indisolubilidad del matrimonio es aún más importante todavía, cuando el hombre decide consagrar su familia, su esposa y él, ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede disolver el matrimonio se llama la muerte. Por eso Jesús también lo va a colocar de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre, no lo separa el hombre, sino que el único que puede separar el sacramento del matrimonio es el gran misterio al cual tenemos que enfrentarnos todos, que es al misterio de la muerte. Por eso, hasta que la muerte los separe, porque es la manera de cómo el hombre, de cómo la mujer, al morir su cónyuge, ella queda en disposición nuevamente de tener una relación y de volver nuevamente al sacramento del matrimonio. Si ella lo decide, si él lo decide, y si no, pues empiezan a vivir una vida de continencia, también como nos lo presenta este capítulo 19. Por eso la invitación es bonita. Si ya consagraste el matrimonio, tu familia en matrimonio ante la presencia de Dios, dele gracias a Dios. Si no lo has hecho, tienes la invitación abierta de parte de Dios a consagrar tu familia, a consagrar tu esposa, a consagrar tu esposo ante la presencia de Dios. Si ella o él no quieren acercarse al sacramento del matrimonio, no pierdas las esperanzas, no te desesperes, no te llenes de rabia, de tristeza, no te coloques a llorar tristemente. Para eso está la oración, para que a través del encuentro personal tuyo, para con Dios, puedas pedirle desde ahí por tu esposo, por tu esposa, por tu cónyuge, para que pueda él, Dios, tocar el corazón de esa persona y puedan acercarse con humildad al sacramento del matrimonio. No te desesperes, confía. No te pongas triste, anímate en la oración a pedirle a Dios como pareja, como esposos, ante la presencia de Dios. Pero eso sí, educa bien a tus hijos. Enséñale a tus hijos el valor fundamental de la familia. Enséñale a tus hijos cómo es la relación familiar entre un hombre y una mujer para la procreación de los hijos. Para ayudar también en la historia de salvación. Para ayudar también en esta historia hermosa que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Por eso, anímate. No tengas miedo. Háblale a tu hijo de lo que es una familia. Háblale a tu hijo, a tu hija, de lo que es una relación de pareja también para que vayan teniendo en cuenta cómo deben asumir también, desde su perspectiva personal, ese encuentro en medio de la familia, en medio del sacramento del matrimonio. Porque es importante. No hay que tomarla a la ligera. No tienes que ser como el Alcacelcer, algo efervesciente, pero que después vuelve a la tranquilidad y se pregunta, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? Tantas interrogantes que salen cuando la persona no se sienta a tomar una decisión contundente en medio de su vida. Por eso, para acercarte al sacramento del matrimonio, piénsalo, analízalo y colócalo en la presencia de Dios en medio de tus oraciones. También, pídele a Dios que te ilumine y al acercarte al sacramento del matrimonio, puedas seguir manteniéndote, porque los problemas no se van a quitar con el sacramento del matrimonio. O pueden aumentar o pueden disminuir, pero hay que estar agarrados de la presencia de Dios. Por eso te animo, te invito, a ti hombre, a ti mujer, que tienes una pareja, es decir, que ya estás en una relación, si eres hombre con una mujer y si eres mujer con un hombre, a que lo pienses bien, que le pidas a Dios, a que hables con la persona con que compartes el día a día, para que puedan acercarse al sacramento del matrimonio y puedan consagrar sus vidas ante la presencia de Dios. Porque eso es lo más bonito, ver cómo un hombre y una mujer deciden consagrar sus vidas ante la presencia de Dios. Y uno como sacerdote, cuando les habla también en la prédica, en la prédica, perdón, y antes también en el llenado del expediente, es bonito hablarles y ponerles los puntos bien claros para que cuando lleguen al altar puedan llegar ya con la confianza puesta en Dios de asumir un compromiso grande, de acercarse al sacramento del matrimonio. Por eso les animo, les invito a que no tengan miedo, a que se acerquen a Dios, a que busquen a Dios, a que le hablen a sus hijos de lo que es la familia, a lo que le hablen a sus hijos de lo que es el sacramento del matrimonio. No como lo quiere meter la sociedad hoy en día, en que admiten que dos hombres se casen, en que admiten de que dos mujeres se casen y digan que son una familia. No, eso va en contra del plan de Dios. Lean el libro del Génesis. Varón y hembra los creó, dice Jesús, porque toma el libro del Génesis. Por eso el hombre declara a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Eso lo toma Jesús del libro del Génesis. Y es importante también que cuando Dios crea a la mujer, el hombre, y se la presenta al hombre, el hombre dice, esto si es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se alegra ante la presencia de la mujer, porque ella también adorna a la familia, ella también le da ese brillo importantísimo a la familia, porque ella también, la mujer, es importante en el núcleo familiar. Como lo es el hombre, lo es la mujer. Y por eso familia es relación de un hombre y una mujer y sus hijos. Aunque algunos digan, no es que la familia tradicionalmente es así, no, sino que se ha establecido desde el principio. Por eso la invitación a que le hables bien a tus hijos de lo que es una familia. Educa a tus hijos, enséñale a tus hijos de que la familia es importante. Si no toma el camino de vivir solo, si no toma el camino de consagrar su vida a través del orden sacerdotal, si no toma el camino de llegar a consagrar sus vidas en un monasterio, siendo monja, siendo religiosa, háblale del sentido también de familia y cómo debe ser y cómo debe ser la educación de tus hijos. Dale ejemplo a tus hijos, motívalos y llévalos por el camino del bien para que puedan seguir adelante y puedan mantenerse en esa confianza plena de Dios. No se te olvide, familia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. No es otra cosa como lo quiere plantear la sociedad. Anímense a consagrar sus vidas ante la presencia de Dios. Este capítulo 19 está desde el versículo 1 hasta el versículo 9, la indisolubilidad del matrimonio, del versículo 10 hasta el versículo 12, la continencia voluntaria, del versículo 13 hasta el versículo 15, Jesús y los niños, del versículo 16 hasta el versículo 22, el joven rico, del versículo 23 hasta el versículo 26, peligro de las riquezas, del versículo 27 hasta el versículo 30, recompensa prometida al desprendimiento. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Se habló el padre José Gregorio Medina en su canal, Santa Biblia Hablada, con el mismo nombre también de quien les habla. No se le olvide darle a la campanita y que Dios les acompañe, que Dios les bendiga a su familia, les bendiga a sus hijos, les bendiga a su esposo, les bendiga a su esposa y anímense a seguir adelante en este caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!